Neonatología Seguimos en estas charlas del ECO de Tandil, hoy vamos a dialogar con Alicia Cossard, la doctora es coordinadora en el sector de neonatología en la clínica Chacabuco. Hola Alicia, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Cuando uno habla de neonatología y que pareciera como un mundo diferente y aparte de lo que es la clínica común, médica, ¿a qué nos referimos específicamente? Bueno, la neo trata a los recién nacidos que tienen algunas alteraciones cuando nacen y se dedica desde recién nacidos, desde el día cero hasta los 30, y menores de 3 kilos. Durante la internación se puede obviamente extender esos 30 días porque hay bebés que están mucho más tiempo por sus patologías, pero bueno, es desde el nacimiento a los 30 se considera y hasta los 3 kilos. O sea, no tiene nada que ver que sea esto de, o sea, el peso no es una cosa, la única cuestión por la cual va neo. Uno dice, no, nace con menos de 3 kilos, neo. No, no, no. Tiene que ser hasta 30 días y menor de 3 kilos ingresa neo, es lo que cubre. Sí, pero si hay incluso bebés de 2,800, 2,900, ¿eso quién lo determina cuando pasa un bebé al sector de neo? No, en realidad lo determina su patología y su necesidad. Claro. Sí, o sea, si nacen con algún tipo de dificultad, algún requerimiento de tratamiento, ingresaría neo. Sería el sector que lo recibiría, ¿sí? Y a partir del momento en que recibe el sector, ¿cómo que se trabaja internamente? Mira, neo es un gran equipo, ¿sí? Se trabaja con mucha gente, tenemos un grupo de enfermera completo de muchos turnos, un médico de guardia y siempre precisamos de otro más. O sea, que siempre trabajamos con dos médicos en general, trabajando con el paciente y más en un ingreso que es algo, digamos, más complejo. No es complicado, pero es más complejo porque, bueno, es el momento que uno tiene que ingresar, lo que recepcionar, lo que recibirlo y empezar con el tratamiento. Se necesita personal capacitado, médicos y enfermeros, mocamas, personal de esterilización, porque tenemos todo, imagínate que los tamaños que manejamos son nada que ver a lo normal, a lo que uno está acostumbrado. Sí, entonces los tamaños que nosotros usamos son muy chiquitos, el material que usamos es muy específico y, bueno, así que precisamos de un personal que conozca de eso y que manipule de una manera que sea delicada, porque también parece... Cuando decimos tamaños chiquitos, hablamos a veces de palma de la mano. Sí, palma de la mano, sí, sí, hemos tenido muchos chiquitos muy chiquitos acá en Tandil, desde 500 gramos para arriba. Gracias a Dios hemos tenido muy buenos resultados y, bueno, sí, hemos trabajado con chiquitos muy pequeñitos. Todo eso tiene que estar acompañado de tecnología siempre. Es el sector de profesional, médicos y enfermeros, aparatología y el lugar, el lugar adecuado. Así que, bueno, se forma de a poco y con mucho estudio y más que estudio, estar actualizándose continuamente porque hay un montón de cosas que, así como avanza todo, este sector también avanza. Que, imagínate que empezamos con unas cosas y ahora la tecnología nos supera, así que está buenísimo para la calidad de atención que uno le puede dar, ¿no? Claro. Así que, sí, aparatología, enfermería, médicos y, obviamente, el grupo familiar, que también hoy en día se integra mucho y se piensa mucho en la... Claro, porque en todo este entramado que vos decías hay una cuestión muy clara, que son los padres... Sí, totalmente. Nosotros tratamos de siempre, siempre estar con ellos, desde antes de que nazca el bebé, en lo posible. A veces es un embarazo que... Que se sabe que tiene que ir. Claro, hay embarazos que se controlan. Desde que el día uno, ya sabés que tiene alto riesgo y hay embarazos que te sorprenden. Al final del embarazo, que venía todo bien, venía todo bien y en el último momento, sin esperarlo, ingresas a NEO. Bueno, no te digo si son más frustrantes o no, porque creo que cualquier mamá que tiene que dejar su bebé NEO, en cualquier momento, sea prematuro, término, grande, lo que sea, es una crisis o un estrés, ¿no? Pero bueno, acompañamos desde que ya sabemos que va a entrar, durante el momento de que nace, tratamos de que haya mucha conexión de la mamá, del papá o de algún integrante de la familia que esté acompañando a la mamá. Y después, inmediatamente, que nosotros le ingresamos a NEO, tratamos de que inmediatamente, lo antes posible que se recupere la mamá, esté cerca del bebé. Claro. ¿Sí? Y después, obviamente, que durante la internación tratamos de que sea lo más agregada posible, que no sientan eso que lo tenemos encerrado, que no puede pasar, que es nuestro, ¿no? No, al contrario, el bebé es de la mamá, la mamá tiene derecho a estar en continua relación con su bebé, conocer, disfrutar, de cierta manera, porque está ahí internado, pero cambiarlo, mimarlo, hablarle, alzarlo, alimentarlo, o sea, un montón de cosas que ya no se puede perder y que le hace bien también a la evolución favorable del bebé, eso también está comprobado. Me imagino que lo más positivo también debe ser cuando llega el momento del alta. ¿Lo más? Positivo. Positivo. O lo más alegre. Sí, mirá, no sé, sí, es como la frutilla del bebé. Claro. Sí, sí, eso sí, obviamente que el alta es algo muy esperado, pero te digo que también cuando un bebé es complicado, complejo y uno logra... Claro, estabilizado. O que sí, que ya pase a recuperación nutricional o que la madre ya logre tranquilizar esa ansiedad y esa preocupación o ese estrés que tienen cuando las cosas no van tan bien, ahí es como cambia la madre y la familia y genera una energía positiva e increíble que se vive en el mismo lugar, en el mismo momento. Claro, que cuando se mejora el bebé uno se da cuenta que la familia también le cambia. Sí, imagínate que, no sé, ponele el respirador, sale el respirador y parece que no, la madre no tiene por qué saberlo, pero ella sabe que ahora el bebé respira solo. Para ella es decir, qué alegría, claro, tal cual. Me decías por la cámara que ya están hace como 15 años ustedes en la clínica de Chacabuco. Sí. O sea que Tandil tiene toda generación, tiene todas generaciones de prematuros. Sí, mira, desde el primer día que llegamos a Tandil tuvimos prematuros, es la patología más frecante de NEO y hoy en día, sin decir apellidos, pero Lola, Facundo, Valentín, o sea, tener recuerdos de ellos y los ves en la calle y los ves caminar y los ves en fútbol, qué sé yo, ahora tenemos un cumpleaños de 15. Claro, o sea, es demasiado. Es más duro, decís, es increíble, pero bueno, y por eso es lindo, imagínate que vivir todo su primer momento de recuperación y lograr que se integren a la sociedad sin ninguna dificultad o que encima te digan, sí va inglés, sí toca guitarra, es algo, a un basfútbol, o le fue bien en matemáticas, la tiene reclada, te dicen las mamás. Como diciendo que si hubiese algún problema con el tema de prematuros. Claro, y vos decís, ay, qué buena, qué alegría, bueno, y que nos vengan a ver, eso es fabuloso, sí, imagínate que es una alegría para todo el equipo, te hace ver los años. Claro, ¿cuántos pacientes promedios hay? Porque es muy variable esto. Sí, mira, te puedo decir que fuimos aumentando en estos 15 años, Tandil creció mucho, muchísimo, tenemos mucha derivación de toda la zona, sí, el número propio no te puedo decir, porque no, no lo, pero bueno, yo tengo un registro desde que estamos hasta ahora y bueno, rondamos y en los, no te quiero mentir, pero empezamos con 60 por mes y ahora estamos, sí, menos, menos por ahí por mes y ahora ya, viste, llegamos a los 100 por mes sociales, sí, sí, hemos crecido un montón y se nota, se nota el diario. Claro. Porque vos me decís que la internación no tiene que durar, por ahí dura dos días, como puede durar, por eso son 100 que vos podés decir. No, tal cual, no es que 100 están todos, claro. No, por mes prematuros extremos y tendremos 3, 2 extremos, que decís menos de 1500 gramos, claro, sí, son, gracias a Dios, pocos, pero se nota que cada vez más hay. Entonces, bueno, sí, hay mucha patología materna, lamentablemente, por la forma de vida que tenemos ahora, o sea, las madres trabajan, tienen hipertensión, diabetes, Y lo trasladan. Sí, sí, todo eso se repercute y, bueno, empezaron a aparecer las enfermedades congénitas de nuevo, que por ahí antes había por lo menos una mejoría y, bueno, otra vez tenemos bastantes enfermedades congénitas. Así que, bueno, sí, hay enfermedades, tratamos de, bueno, ahora hablamos también que es la semana del prematuro, que estamos pulsando ahora del 11 al 17, y, bueno, y ahí la UNICEN y el Gobierno de la Nación hicieron la iniciativa de reforzar todos los requisitos o las prioridades que tiene el prematuro y sus derechos en 10 ítems, ¿sí?, que, bueno, es un poco todo lo que estuvimos hablando, de lo que precisan y no prohibírselo, al contrario, si uno tiene la posibilidad de dárselo, que Tandil lo tiene, no negársela, o sea, darle la mejor atención y darle todo lo que precisan, ¿no? Bueno, Alicia, muchas gracias. Bueno. Además, es súper interesante porque, bueno, en todos los procesos cuando uno ha sido padre o toca a un familiar o a un amigo, siempre está latente el tema de cómo nace el chico y qué es lo que tiene que pasar. Y uno lo ve como una cosa que ojalá que no, pero se sabe que detrás de eso hay un grupo evolucional súper formado, cálido y con la mejor tecnología. Sí, sí, lamentablemente uno no sabe qué le va a pasar, pero bueno, la salud es así, pero si uno se prepara o hace un buen control, tiene menos riesgo, ¿sí? Eso es fundamental. El control de salud de la mamá prenatal es fundamental para que esto no suceda y para que, si sucede, llegue con mejores resultados, que tenga mejor tratamiento y mejores resultados. Bien, muchas gracias. Bueno, listo. Alicia Cosser en estas entrevistas de Leco de Tandil. Gracias.